...en Teams, que lo dictará nuestro expositor César Ibamuyo. Para los requisitos indispensables que vamos a necesitar son los siguientes. Ahora, bien, si ustedes necesitan sus certificados, obviamente ustedes tienen que ingresar sus nombres y apellidos en el evento para nosotros poderlo registrar. Así también ustedes deberán contar con su asistencia mínima del 70% de la conferencia y después por ende tienen que revisar en la próxima semana que les enviaremos un link para que puedan responder en un cuestionario relacionado con la temática del webinario. La fecha establecida de este cuestionario nosotros lo enviaremos la próxima semana a sus correos electrónicos para las personas que necesiten y requieran su certificado. El costo del certificado es de 10 dólares. Adicional a esto, ustedes al momento de rendir el cuestionario para que puedan contar con el certificado y obtenerlo, tienen que tener una nota mínima de 7 puntos. Una vez que hayan tenido esta nota mínima, pues, de 7 sobre 10, ustedes pueden cancelar el valor de 10 dólares, que es del certificado. Con nosotros está nuestro ponente, que es Iván Muyo. Iván Muyo es ingeniero en electrónica y en telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional. Tiene un máster en Educación y Tecnología de la Información y Comunicación, Convención e Información del Profesorado por nuestra Casa de Estudios, la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador. Y tiene un certificado de Moodle Educator Certificate, que también lo posee. Trabajó por 6 años en Unidad de Educación Virtual como especialista TIC en Administración de las Plataformas y servidores de Moodle del SEC, de la Escuela Politécnica Nacional, y técnico en la asesoría y ejecución de distintos proyectos en e-learning en varias instituciones públicas y privadas del Ecuador. Actualmente se desempeña como especialista de plataformas de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador. Es un gusto para nosotros tenerte aquí, querido Iván. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches con todos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor, para poder dar inicio? Estamos conversando un poco qué es Teams. Teams es una herramienta que nos permite realizar reuniones de videoconferencias y como estamos en este momento, puede ser para unas clases o puede ser también, como habíamos comentado, para las reuniones de nuestro trabajo. Teams es una de las herramientas que viene con la suite de Office 365. Es un conjunto de herramientas que dependerá de la institución, de nuestra institución, en este caso de la universidad, parte de la suite de Office 365, de Microsoft 365, es el correo, Word en línea, PowerPoint y también esta herramienta Teams. Es con esta herramienta la que vamos a trabajar. Lo primero para poder iniciar a trabajar, para crear las reuniones de videoconferencia es asegurarnos que estamos logueados, hemos ingresado en la cuenta de Teams de nuestra institución. Para esto, me he logueado ya aquí en la aplicación, en mi aplicación Teams de la computadora. Vamos a ver que puedo trabajar yo, ya sea aquí en la aplicación Teams de mi computadora o ya sea simplemente desde un navegador, como estoy por acá en un navegador. Bien, lo primero es asegurarnos que estamos logueados en la cuenta de la universidad, en la cuenta de nuestra institución. Para esto, verificamos en la esquina superior derecha, vamos a ver aquí que esté el nombre de nuestra institución. Aquí está Universidad Andina Ciudad Bolívar y por acá está el nombre de mi, de la cuenta de mi correo. En ocasiones podemos compartir la computadora de nuestra casa, tal vez con nuestros hijos, nuestro esposo o alguien más puede que ocupe también nuestra computadora y seguramente ellos tienen sus cuentas de Teams de sus instituciones, de sus escuelas. Entonces, aquí estarán todas esas cuentas de Teams en las que en algún momento se han ingresado y han utilizado en esta computadora. En este caso, yo tengo aquí de alguna otra cuenta que en algún momento he utilizado. Lo primero que debería hacer es asegurarme que esté aquí en la cuenta de la universidad. Caso contrario, lo que tendremos que hacer es cerrar esta sesión, por aquí está este botoncito de cerrar la sesión y luego ingresar con nuestra cuenta de correo y la contraseña a la cuenta de Teams, a la cuenta de correo de la universidad o de la institución en la que, de la cual vayamos a tener nuestra reunión, vayamos a crear las reuniones. ¿Qué vamos a ver en este momento? ¿Cómo lo realizamos? Vamos a ver esto primero, ¿cómo creamos la reunión? Luego, ¿cómo podemos compartir este enlace? Las diferentes formas que tenemos para compartir este enlace a todos los estudiantes, a todos los participantes. Y luego veremos cómo podemos trabajar aquí, ya aquí en sí, en la herramienta de Teams. Tenemos las diferentes opciones. Las preguntas ustedes las pueden ir colocando aquí en la sección del chat, que en redes nos está ayudando escribiendo un mensaje en este momento, para luego ir resolviendo estas inquietudes. En este momento todos tenemos las cuentas de... Todos tenemos las... Todos tenemos permisos para poder usar nuestros micrófonos, nuestras cámaras. Entonces, vamos a ver... Buenas tardes a todos, perdón. Buenas tardes, bienvenido. Vamos a ver también cómo podemos hacer uso de estos controles, cómo quitar permisos en caso de que tuviéramos bastantes estudiantes, muchos estudiantes, muchas personas invitadas en la reunión. Cómo poder evitarnos tal vez alguna interrupción, con un micrófono que esté por ahí abierto, como en este momento voy a cerrarlo. Vamos a ver esas diferentes opciones. Y luego, al finalizar, vamos a ver cómo podemos trabajar con las grabaciones, cómo podemos compartir este enlace para que todos los asistentes puedan tener acceso a esa grabación. Bien, empecemos entonces. Vamos a ver diferentes formas de crear los enlaces para las reuniones o para las clases. Bien, estoy ahorita en mi aplicación de Teams. Aquí. Entonces, aquí estoy aquí en la aplicación de Teams. Por el lado izquierdo tengo esta barrita que está aquí, esta barrita con estas diferentes opciones, el chat, equipos, tareas. Y nos vamos a ir al calendario. Y aquí en este calendario vamos a ver qué Teams podemos usarlo, ya sea como este calendario de aquí, podemos usarlo también como una agenda. Es decir, aquí nosotros podremos ir colocando las diferentes actividades que tenemos en nuestro día a día, ya sea en nuestro trabajo, para las diferentes clases que tengamos, las diferentes actividades. Podemos irlas agendando aquí, en este calendario. Podemos colocarlos, no solo las reuniones como videoconferencia, como estamos en este momento, sino también como recordatorios. Aquí podemos ver las reuniones. Por ejemplo, este. Este era un recordatorio que estaba para el webinario el día de hoy. Hay unas pruebas que estamos realizando. Por aquí están para el día de mañana algunas reuniones que tengo. Estas reuniones no son, no son reuniones por Teams, no son reuniones por videoconferencias, son reuniones presenciales, pero puedo utilizar aquí este calendario que me, que tiene Teams como una agenda. Entonces aquí yo puedo irlas y colocando las actividades y con eso sabré, para que no se me cruce, si no se me crucen las actividades o las reuniones o las clases, podemos colocarlas aquí para poder tener un orden, un control de las reuniones que hacemos, que las reuniones que planificamos se hace por videoconferencia o reuniones presenciales, como en este caso. También está por acá, otra reunión. Esta es una forma que podemos usar este calendario. Entonces está aquí en esta aplicación y también la tenemos por acá vía, 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 un navegador. Vamos a irnos, estoy ahorita, entré a mi correo de la, a mi correo de la institución. Voy a entrar desde aquí también a Teams y voy a hacerlo por estas, estos puntitos, me da la lista de opciones y me voy acá a Teams. Y tengo las mismas opciones que tenía hace rato en la aplicación de escritorio, nos vamos a ir al calendario, que es lo que nos interesa en este momento. Calendar, aquí están las diferentes reuniones, lo que veíamos hace un ratito. De aquí tengo yo dos opciones para crear las reuniones. La una puede ser directamente desde este botoncito de acá, que está por aquí. Nueva reunión para poder agendar la reunión, es decir, agendarla en un día y una hora específica. O puedo usar también este botoncito que dice aquí, si tengo una reunión, una reunión, una reunión en este momento. Yo vengo por aquí, reunirse ahora, no me pide nada más que colocarle un título y por aquí podré, podré dar inicio a esa reunión. Y luego ese vínculo podré compartirles con todas las personas con las que yo quiera hacer esa reunión. Vamos a usar este botoncito que está por aquí, nueva reunión. Voy a dar clic aquí y se me abre este formulario. En este formulario tengo algunos campos que los vamos a ir completando. Primero agregar un título, pongamos. Unión de trabajo, vamos a configurar. Aquí agregaremos a los asistentes. Puedo yo agregar a mis compañeros de trabajo, puedo agregar a los estudiantes que queremos que se unan a la reunión. Pero aquí deberemos colocar un correo electrónico, al menos un correo electrónico. Voy a colocar el correo electrónico de mis compañeros. Aquí estoy colocando, como ellos están en la misma, todos somos en la misma institución, tienen un correo institucional, arroba usb.edu.es. Entonces, si vamos para invitarles a mis compañeros, a las demás personas que son parte de la universidad, por aquí yo puedo empezar a poner el nombre. Por ejemplo, por aquí está un profe también, Gastón, empiezo a escribir el nombre y ya me sale aquí la lista. Me sale el nombre de él, puedo seleccionarlo. Igual con los estudiantes. Todos los estudiantes de la universidad tienen cuentas de correo de la universidad. Entonces, por aquí podremos colocarles esa invitación. O puedo, si tengo, si tengo, como en el caso de las clases también, los estudiantes, si ellos usan sus correos personales, si solo usan sus correos personales, ya sean de Yahoo, Gmail, Hotmail, nosotros podemos colocar aquí también un correo de Yahoo o Hotmail. Vamos a ponerlo por aquí, el correo de Gmail, puedo colocar mi correo de Yahoo. Aquí está, esperamos un rato y ahí está. Y puedo yo invitar, puedo yo enviar la invitación a todos los correos de todas las personas, o son cuentas de otras instituciones, también podré colocar aquí. Y les llegará esa invitación a los correos electrónicos de esas personas. Y aquí hemos colocado los invitados. Y no necesariamente debemos colocar, por ejemplo, tenemos una clase o una reunión que vayan a abrir unas 20 personas. No necesariamente deberé colocar aquí esos 20 correos electrónicos, sino también yo, una vez que termine esta creación, yo luego puedo copiarme el enlace y enviarles ese enlace. Si todos están, por ejemplo, es una clase y están en un grupo de WhatsApp, podría yo copiar ese enlace y les envío más bien por WhatsApp el enlace, o ese enlace lo puedo poner en el aula virtual. Y lo coloco en el aula virtual y como los estudiantes ya están matriculados ahí, ellos podrían acceder desde ese espacio. Entonces, son varias formas que tenemos de compartir escenas. Finalicemos con la creación. Aquí estaba el título, por aquí algunos invitados. Aquí vamos a ver qué es necesario colocar, al menos un correo electrónico. Y a continuación vamos aquí a colocar qué día es esa reunión o esas clases que estamos creando ahorita. Vamos a hacer un ejemplo que tengamos, vamos a configurar que tengamos clases de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Entonces, pongo el primer día de la clase, que es a las 6 de marzo. Por acá colocamos la hora, completamos esta información. Y a qué hora empieza la clase y a qué hora termina. O la clase o la reunión, ponemos por acá a las 9 de la mañana. Y por acá tenemos esta opción que dice aquí no se repite. Por aquí podemos colocar una recurrencia. Es decir, cuántas veces se va a repetir esta clase o esta reunión en el calendario. El calendario que veíamos por acá hace un ratito. Aquí está el calendario. Entonces, esta clase nos va a aparecer por acá en el lunes 6, 7 de la mañana. Nos va a aparecer aquí toda esta semana. Y vamos a configurar para que sea... Cada día laborable. Tenemos varias opciones. Según como nosotros necesitemos crear este enlace, nosotros podremos usar las diferentes opciones. Para este ejemplo voy a usar el primero que decía cada día laborable. Aquí ya me sale lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y que empiezan acá y terminan. Que voy a poner que terminen el día viernes 31. Se va a repetir todo durante todo el mes. Va a quedar agendada en nuestro calendario. Estas reuniones o estas clases a las de 7 a 9 de la mañana. De lunes a viernes. Entonces voy por acá a guardar. Ocurre que me dice lo que acabamos de configurar. Ocurre de lunes a viernes hasta el 31 de marzo. Bueno, si quisiéramos poner una descripción adicional de las clases o algo. Tenemos por aquí este espacio para poder. Poder editar esa información. Con esta información. Voy a quitarle el agastón para que no les llegue una notificación a su correo. Y voy a poner acá enviar. Y vamos a ver por acá que ya están creadas estas reuniones. De todos los días 7 a 9 de la mañana. Ahora, ¿qué pasa si este día viernes la reunión no va a ser a las 7 de la mañana, sino va a ser a las 9 de la mañana? Yo puedo cambiar solamente esta reunión. Para esto vendré acá al viernes que decíamos viernes 10 de marzo. Doy clic derecho y me sale la opción editar. Clic derecho y me sale aquí estas diferentes opciones. La que voy a usar en este momento es editar. Aquí tengo dos opciones. Editar instancia o editar serie. Instancia se refiere a esta reunión de este día. O editar serie sería si yo quiero cambiar las clases. No van a ser a las 7, sino van a ser a las 8. Todas las que creamos para el mes de marzo. Ahí utilizaré esta otra opción que dice serie. Pero para este caso, quiero modificar solamente esta que dice. Esta, la del 10 de marzo. Entonces yo vengo, voy a venir por acá. Me voy a instancia. Y voy a editar solo la de ese día. Y aquí está la sola del 10. Yo voy a cambiar la hora. Para que sea a las 9 de la mañana. Y luego daré acá enviar actualización. Ya, ahora vamos a revisar este cambio que lo hicimos. Y aquí está solo hemos modificado la de este día. Y aquí está agendado ya en nuestro calendario. Lo que comentábamos que podemos usarlo como una agenda. Entonces podemos configurar de esta forma. Y ya tenemos para el lunes 13 toda la semana. Hasta el 31 tenemos ya agendadas aquí, configuradas estas, ingresadas aquí en nuestro calendario, en nuestra agenda. Estas clases de esta reunión que voy a tener en esta fecha. Esto nos ayudará para poder saber que, poder organizarnos, poder organizar mejor todas nuestras actividades. Ahora, para compartir el enlace, para que ahorita compartimos este enlace, les enviamos y les va a llegar una notificación a las personas que pusimos su correo ahí. Voy a abrir mi correo de Gmail. Aquí está mi correo de Gmail. Y aquí me dice. Aquí está la notificación que me llegó. Cada semana de 7 a 9 los días, desde el lunes 6 hasta el viernes 31. Me llegó aquí esta, este evento, esta información para yo poderme unir a esta reunión. Y así les, les debió haber llegado a todas las demás personas que colocamos el, el correo. Pero ahora, yo quiero compartir este enlace. A quienes pusimos el correo electrónico, ellos, ellos podrán unirse desde aquí. Clic a clic para unirse. Pero a quienes no, como el del ejemplo que habíamos dicho, podemos enviarles el enlace por, por WhatsApp o poner el enlace en el aula virtual. Yo puedo copiarme este enlace. Me voy a cualquier día. Ya habíamos creado desde el 6. Me voy aquí. Ahorita estoy en este lunes 27. Entonces, desde aquí voy a copiarme el enlace. El enlace va a ser el mismo para todos los días de la reunión. Todos los días que está configurada esta reunión. El enlace es el mismo. Doy clic derecho. Y vengo por acá a copiar vínculo. Y ya está copiado el portapapeles. Y este enlace, yo podré venir a mi correo. Y les voy a enviar. Aquí podría enviarle solamente una persona, el coordinador. Al coordinador del curso o a la persona encargada para que nos ayude luego compartiendo. Podemos conviarnos desde aquí a las personas que queramos que necesitemos que se unan a esas reuniones o a esas clases. Lo que hicimos fue clic derecho, copiar vínculo. La otra opción es clic, un clic normal. Y tenemos por aquí la opción de... Aquí está el enlace y tengo por aquí este botoncito. Estas son como unas hojas que están aquí. Doy clic ahí y también he copiado el enlace para poder compartir. Y bueno, así compartimos el enlace y cuando ya vayamos a dar inicio a esta reunión, a esta clase, vendrá por aquí unirse y nos uniremos a la reunión en lo que hemos hecho para poder estar en este momento compartiendo sobre este tema. Ahora, esta es una forma de crearnos, de crear, de crear, crear las videoconferencias, utilizando también la ventaja de esta agenda que nos permite trabajar el calendario en Teams. Ahora, otra forma de trabajar también es algo que nos va a ayudar al trabajar en Teams, es tener en cuenta que los enlaces no caducan. Es decir, yo puedo, para este mismo ejemplo de las clases, yo podría crear un solo enlace para todo el mes de las clases, yo puedo crear un solo enlace aquí, una reunión. Puedo crear, no agendarlo así como está acá. Esto nos ayuda para poder colocar todas las actividades, todas las reuniones, todas las clases de nuestra agenda. Pero otra forma de trabajar podría ser también yo crear solamente un enlace y ese enlace compartirlo. Voy a crear la horita, voy a crear, digamos, otro ejemplo, que las clases sean, van a ser de igual, todo el mes de marzo, de lunes a viernes, pero a las 5 de la tarde, de 5 a 7. Puedo venir al calendario, doy clic sobre la hora, sobre el día y la hora, y ya vengo por acá. Clases de derecho, voy a poner aquí, voy a colocar aquí solo un correo electrónico. De 5 a 7. Aquí voy a configurar solo un día, solo la clase del primer día. Entonces coloco el título, un correo electrónico y acá vengo al día y la hora. Con esta información vengo a enviar. A ver, ¿dónde estoy? Estoy el lunes 20, había creado esta reunión, el 6. ¿Dónde se le crean? ¿Y dónde le crean? Ay, ay, ya estaba en febrero, tengo que irme a marzo y aquí está. Aquí está la clase que creé en este momento, es clases de derecho. Estas clases van a ser igual, todos los días durante el mes de marzo, pero estoy creándolo de otra forma. Aquí estoy creando solamente un día. Aquí ya no me aparece del martes, ni del miércoles, ni de los demás días, tampoco de los demás, de las demás semanas. Yo puedo desde aquí también compartir este enlace, copiar el vínculo, igual, compartirlos de las diferentes formas que decíamos, por correo, por WhatsApp. Y los estudiantes podrán unirse a estas, podrán unirse para estas clases todos los días con este mismo enlace, sin necesidad de que esté aquí, aquí agendada en nuestro calendario. Los estudiantes también van a poderse unir a esas, a esas clases. Porque los enlaces de aquí en Teams, lo que comentábamos hace un ratito, los enlaces no caducan, entonces podemos usarlos sin ningún problema. Algo, algo, algo por contarles de esta particularidad de que los enlaces no caducan, como en algún momento habían las herramientas de videoconferencia. Yo he configurado una, que sea que las clases sean de 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche. Llegaba a las 8 de la noche y así el instructor esté en media clase, la videoconferencia se cerraba y se terminaba. Al momento las videoconferencias, las herramientas de videoconferencia ya no funcionan de esa forma, sino simplemente como lo que les voy a comentar ahorita. Nosotros ahorita en este momento estamos reunidos en el enlace que se creó para el día de hoy, pero la charla, esta misma charla, este mismo webinario se realizó también en la mañana a las 9 y media. Entonces, nosotros estamos reunidos ahorita en este evento de aquí, en este enlace, el que fue creado para la mañana. Sin embargo, ahorita nos hemos podido unir sin ningún problema. Está usando, aprovechando esta particularidad de los enlaces de Teams que no tienen una fecha de finalización. Tengo por acá agendadas algunas otras reuniones. Entonces, ya, a inicios de enero de este año hicimos capacitaciones con los docentes y estudiantes también. Y aquí creamos estos enlaces, les compartimos a todos los asistentes y estos enlaces de aquí. Tranquilamente en este momento podríamos compartirles nuevamente este enlace y se podrían unir nuevamente a la reunión por esta particularidad que decimos que los enlaces de Teams no caducan. Entonces, podemos unirnos sin ningún problema. Aquí estamos. Entonces, esta es la otra forma de crear la reunión. O quizás hemos usado en algún momento Zoom. Ahí teníamos algo muy específico de la forma de crear los enlaces que decía una reunión recurrente sin fecha específica. Algo muy similar a eso. Ahí con este enlace podríamos igual reunirnos cualquier día, cualquier hora. Algo muy parecido es hacer esto que hicimos en este momento. La diferencia de la forma anterior que creemos del enlace es que esto quedará agendado aquí en nuestro calendario y podremos saber que tenemos planificado ya una actividad, una reunión de trabajo, una reunión de clases para ese día. Esa es la diferencia de trabajar con... de trabajar de crear los enlaces. Perdón, está el micrófono abierto. Ya le cerré. Vamos a ver luego cómo podemos evitarnos de este inconveniente que nos... o esta situación, que alguien se conecte, el micrófono abierto y nos pueda interrumpir. Vamos a ver cómo podemos solventar esa situación. De una forma más rápida, digamos. Ahora, algo a tener en cuenta cuando nosotros creamos la reunión es... voy a poner nuevamente crear reunión. Voy a crear una reunión. Ahorita no voy a ponerle aquí en agregar asistentes. No voy a poner ningún correo. Voy a poner una reunión para el día lunes. Estamos en el lunes 6 de marzo. Voy a ponerle a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Aquí una reunión de una hora hasta las 11. Pero aquí no voy a poner nada aquí en agregar asistentes requeridos. Vamos a ver qué pasa. No pongo ningún correo y le pongo guardar. Ya me voy al lunes 6 de marzo. Aquí está la clase de hace un ratito. Y aquí está la reunión de trabajo que pusimos a las 10 de la mañana. Yo doy clic, clic normal o clic derecho. Y vemos que ya no nos aparece copiar enlace. Doy clic, un clic normal. Y no me aparece por aquí en estas otras reuniones que creamos. Me sale aquí el enlace. Pero aquí en esta reunión de ahorita que creé hace un ratito. No me sale el enlace. Eso pasa porque voy a poner editar. Eso pasa porque aquí no colocamos ningún correo electrónico. Entonces, aquí hay la importancia de recordar de siempre poner un correo electrónico. Puede ser nuestro propio correo electrónico personal o el correo electrónico de cualquier persona. Pero debemos colocar al menos un correo electrónico. Porque Teams, lo que comentábamos que Teams nos permite trabajar con el calendario como una agenda. Entonces, si aquí no pongo ningún correo electrónico, Teams nos interpreta que lo que estamos colocando es un recordatorio de alguna actividad. O sea, como no hay ningún otro correo electrónico, entonces Teams no sabe que lo que nosotros queremos es una reunión, un enlace para poder tener una videoconferencia. Entonces, con que aquí coloquemos un correo electrónico, cualquier correo electrónico, ya se me generará el enlace y podremos compartirlo. Voy a dar clic en enviar actualización y vamos a ver cómo para esta clase, para esta reunión que creamos hace un ratito, ya tenemos el enlace. Dicen clic normal y ya tenemos por aquí el enlace. Entonces, eso debemos tener en cuenta de siempre colocar ahí al menos un correo electrónico. Y con eso, Teams ya nos interpreta que lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros estamos haciendo es generar un enlace para poder tener una reunión por videoconferencia. Ahora voy, bueno, y ahora lo que haría es copiar el enlace y compartirlo de las diferentes formas. Y vamos ahora entonces ya al trabajo dentro de Teams, que es lo que podemos hacer. Ya hemos creado las reuniones. A ver, estaba trabajando en la aplicación, envía el navegador, me voy acá a mi, ahorita estoy en la aplicación. Y entonces vemos que están las, se sincronizan todas las actividades, todas las clases o reuniones que hemos creado, se sincronizan y están aquí en la aplicación. En el calendario de Teams, ya sea la aplicación o vía web. Para reunirnos acá a la conferencia, seguramente en este momento algunos estamos, tenemos, teníamos instalada la aplicación en nuestra computadora y estamos trabajando con la aplicación. Otros quizá están trabajando vía navegador, vía, vía, vía un navegador. En este momento estoy usando Chrome. Entonces, vamos a ver que podemos trabajar, podemos realizarlas diferente, todo lo que podemos hacer con una videoconferencia, sin ningún problema. Lo único a tener en cuenta es que hay una herramienta que se llama las salas de grupos pequeños o salas de breakout. Estas salas solamente las puede crear el organizador, es decir, en este caso sería yo, yo creé esta reunión, yo soy el organizador. Y si yo estuviera vía web, aquí está este botoncito, si yo estuviera vía web, no podría crear las salas. Esa es la única diferencia de trabajar en la aplicación o trabajar en la, por un navegador. Que yo como organizador no podré crear las salas. Eso para tenerlo en cuenta, si durante las clases o durante las reuniones de trabajo nosotros necesitamos hacer grupos de trabajo pequeños, deberemos asegurarnos de tener la aplicación instalada en nuestro computador. Bien, ahora vamos, estamos viendo ya, ya cuando nos hemos unido a la videoconferencia, es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo ahorita. Están todos los nombres de las personas que estamos conectados en este momento y las cámaras de las personas que tengan habilitadas las cámaras, las veremos por aquí, irán haciendo cuadraditos más pequeñitos. Ya por aquí, desde el lado izquierdo, vamos desde acá, desde el lado izquierdo. Si vemos este circulito rojo, nos indica que esta reunión está siendo grabada y nos indica quién ha iniciado la grabación. Siguiendo por acá, tenemos este icono de chat. Y tenemos por aquí, bueno, tenemos una pregunta. Bueno, nos pregunta Gastón, ¿cuál modo de enlace recomienda? Especialmente para evitar que terceros no ingresen a la clase o no es relevante como tema de seguridad. Y yo recomiendo crear los enlaces creando que estén agendados en nuestro calendario. Con eso se terminan las clases y ese enlace ya no lo volveríamos a usar. Y ese enlace sería específicamente solo para esas clases o para esa reunión. Entonces, esta sería la forma que le recomendaría utilizar. Agendales los días específicos que tenemos, así como está en este momento. Agendar para los días y las horas específicas para nuestras clases. Y ya por el tema de seguridad, vamos a ver ya, vamos a revisar algunas alternativas que podemos ir habilitando, podemos ir configurando en la reunión. Ya vamos, esto está por acá, en las opciones de, en la configuración, opción de reunión, vamos a ver este tema de seguridad. Comentar algunos aspectos que nos pueden ayudar. Vamos por acá, la siguiente opción, gente. Aquí está la lista de todas las personas que en este momento están, están, están conectados. Y los que en algún momento se conectaron, aunque sea un momento, nos saldrán aquí esta, esta información. Si estuviera aquí abierto el micrófono de alguien, como pasó hace un ratito, estaba por ahí el micrófono de alguien, había un poco de ruido donde yo estaba, yo puedo venir y puedo por aquí silenciarle. Aquí en Timis algo, algo a tener en cuenta es que todos, todos tenemos los mismos permisos, es decir, cualquiera puede, todos pueden habilitar sus cámaras y micrófonos, o podemos nosotros, sin ningún problema, cerrar el micrófono a cualquiera de los compañeros que estén por aquí y que esté habilitado su micrófono. Incluso, para tenerlo en cuenta en las clases, en las reuniones, cualquiera de ustedes podría cerrarme el micrófono. Cualquiera que esté con una cuenta de, una cuenta de Microsoft, por ejemplo, aquí. ¿Cómo sabemos quién está con una cuenta de Microsoft? Por aquí vemos quién dice invitado, está unido sin tener una cuenta de Microsoft, sin ningún problema. Se han unido, dice que invitan los demás, por ejemplo, Mario Genia, está con una cuenta de, una cuenta de, de Office, pero es de otra, seguramente de otra institución. Entonces, ellos sin ningún problema pueden venir y cerrar el micrófono. Entonces, vamos a ver cómo podemos evitar eso. O incluso podrían detener mi compartición y cualquiera podría iniciar su compartición. Porque todos estamos, todos tenemos los mismos permisos. Obviamente, esto puede generar, depende del ambiente en que estemos, si son clases tal vez en la escuela o colegio, podría darse quizá este tema de interrupciones o de que generen estas molestias. Quizá hay en el ámbito universitario ya de maestrías o ya en el ambiente profesional. Esto podría no darse, pero vamos a ver cómo podemos solventar estas posibles situaciones que se podrían dar. Ya por aquí tenemos las opciones que nos pueden ayudar durante la videoconferencia, durante la clase, la reunión. Si alguien quiere participar, alguien quiere intervenir, puede levantar la mano. Y por aquí nos dirán saliendo qué persona fue la que está levantando la mano, nos está pidiendo la palabra. Lo siguiente, algunas reacciones, podemos pedirles que nos vayan indicando que alguna encuesta rápida, estén de acuerdo con este tema o estén de acuerdo con esto, podemos dar un gesto aquí con estas reacciones. Acá tenemos esta vista, esta vista, la vista que estamos ahorita en este momento es una vista de galería, pero tenemos otra vista que es modo conjunto. Pero esta vista de modo conjunto es una vista personal, es decir, yo habilité esta vista de esta vista en conjunto, pero este es sólo para mí. Igual que todos los demás, si estuvieran las cámaras prendidas, estuvieran por aquí sus rostros. Y cada uno puede poner esta vista de conjunto, personalizarlas según lo que le quiera. Ya, gracias, por ahí tenemos otra cámara prendida. Y esta escena, esto, podemos cambiar esta escena por aquí, en la esquina inferior izquierda. Tenemos cambiar escena y tenemos algunas opciones de escenario, digamos que le podemos modificar. Vamos a poner este de acá. Están por aquí. Pero esto es una vista personal, esta vista es sólo para mí. Cada uno puede tener su propia vista. O podemos dejarla por acá en galería, que es la vista por defecto. Aquí tenemos el botoncito de las salas, estas opciones de salas vamos a verles más adelante. Vamos, continuemos con las demás opciones que tenemos por aquí. Aplicaciones. Teams, Teams en sí, Microsoft tiene un sinnúmero de opciones, un sinnúmero de herramientas que podemos usar aquí en la videoconferencia en curso. La que hemos usado, la que está aquí habilitada, es una pizarra, una pizarra interactiva. Podemos habilitarlo y podemos empezar a trabajar, a hacer una lluvia de ideas. Ya lo vamos a ver. Cuando veamos la compartición de pantalla, vamos a ver cómo podemos compartir una pantalla, una pizarra. Aquí tenemos algunas opciones también. Hacer una encuesta, una breve encuesta. Tenemos, 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 tenemos estas opciones. Algo parecido a lo que sabíamos de hacerlo en Zoom. Crear una breve encuesta en este momento y lanzarla para los... Perdón. La aplicación estaba hablando de la encuesta. Creamos la encuesta, le creamos las preguntas y podemos ir desarrollando la clase con estas diferentes opciones, diferentes aplicaciones y número de aplicaciones que tenemos aquí en Teams. Y vamos por acá, en este punto, en estos tres puntitos donde está el texto más, más opciones. Desde aquí es donde yo puedo iniciar o detener la grabación. Aquí nos saldrá información de la reunión. Aquí está lo que les comentaba. Aquí está el título. La reunión, como se cree, se realizó en dos horarios. El uno fue en la mañana a las 9 y media y el otro a la tarde a las 6 y media. Entonces creamos un solo enlace que es el enlace en el que estamos conectados en este momento. Y por acá más información relacionada a la reunión. ¿Qué más tenemos por acá? Voy a ocultarle eso. Notas de la reunión. Nosotros voy a dar aquí notas de la reunión. Entonces, si fueran las clases, yo puedo ir teniendo aquí, tomando apuntes. Los apuntes que a veces los tomamos ya sea a mano en un cuaderno, tenemos aquí esta opción donde podemos ir tomando notas de esta reunión. Aquí tenemos notas, notas de la reunión. Y esto quedará aquí, se quedará aquí guardado. Aquí están de la clase, del webinario que fue en la mañana, que ahora fue la última edición. Bueno, efectos de fondo. Hoy podría cambiar mi fondo de pantalla. Voy a poner algún otro, cualquier fondo que tenemos por aquí. Y aquí está esta opción que dice idioma y voz. Voy a activar, activar subtítulos en directo. Aquí me pregunta qué idioma es el que quiero que me genere los subtítulos automáticamente. Le pongo español mágico y confirmar. Y vamos a ver aquí en la parte inferior cómo se empieza a transcribir. Lo que yo estoy hablando empieza a aparecer acá abajo el texto. Entonces, de todo lo que hablemos aquí en la reunión, cualquiera de ustedes puede habilitar su micrófono. Y va a ir aquí apareciendo quién está hablando y qué es lo que está diciendo. En tiempo real, lo que nosotros vamos diciendo, el Teams nos va traduciendo texto. Y idioma y voz. Si quisiéramos deshabilitarlo, es desde aquí mismo. Desactivar los subtítulos. Voy por acá ahora, configuración. Vamos a esta opción de configuración. Bueno, estas primeras opciones son relacionadas a configurar. Si tuviéramos algunas cámaras o algunos micrófonos, yo por aquí podré seleccionar eso. Estoy en una laptop, entonces tiene solo una cámara y un micrófono. Entonces no me da alguna otra opción. Aquí están las cámaras. Si tuviéramos más dispositivos, por aquí podré yo seleccionar cuál de ellos vamos a utilizar. Vamos nuevamente a ver qué otra opción tenemos en configuración. Y esta opción es la que nos va, en donde vamos a encontrar algunas opciones de seguridad. Opciones de reunión. Voy a dar clic, opciones de reunión. Y aquí hemos deshabilitado la sala de espera. Si en algún momento hemos participado en reuniones, ya sea en cualquier herramienta de videoconferencia, Zoom, Teams, ahí siempre suele haber una sala de espera en donde tienen que darnos paso primero para nosotros poder acceder a esa reunión. Como un ejemplo que sabemos decir, es como en las clases presenciales. Yo tengo que golpear la puerta, alguien tiene que abrirme y ahí yo puedo entrar. Algo muy parecido es la sala de espera aquí en las herramientas de videoconferencia. Yo tengo la opción de quitar esa sala de espera. Y tengo algunas opciones de aquí voy a quitar esa sala de espera. Entonces, un parámetro de seguridad puede ser eso. Colocar, dejar habilitada la sala de espera. Entonces, yo veré, yo iré viendo, nosotros iremos viendo quién se está conectando. Entonces, si son las clases, ya sabemos quiénes son nuestros estudiantes. Ya le vemos que se conectó. Y le daremos paso. Si es ahí alguna persona con nombre extraño que no sabemos quién es, ahí podremos decidir si le dejamos o no pasar. Pero aquí yo puedo seleccionar a quién, a quién, a quién, a quién, a quién vamos a permitir que se salte esa sala de espera. Solo yo y los coorganizadores, personas que invito, personas de mi organización, de mi organización invitados. O directamente lo que yo hice para este webinario es que esa sala de espera esté deshabilitada para todos. Esta es una opción de seguridad que más tenemos por acá. ¿A quién puede presentar? Aquí en Teams, cualquiera de ustedes podría, sin ningún problema, detener mi compartición y compartir sus escritorios. Desde que arriba tenemos esa opción de compartir. Puede tranquilamente compartir y detendría mi compartición. Y ya no estaríamos viendo lo que yo estoy compartiendo, sino lo que esa persona vaya a compartir. Para evitarnos de eso, lo que decíamos, según el ambiente, en el entorno en el que estemos, o si estamos en un evento, en una charla grande, están unas 200, 300 personas. Entonces, cualquier, no sabemos quiénes están, cualquier persona podría interrumpirnos y compartir su pantalla. Entonces, por aquí podremos hacer uso de estas opciones. ¿Quién puede presentar? En principio, si no hacemos ningún cambio, cualquiera puede presentar. Pero nosotros podemos aquí, podemos nosotros aquí quitar esos permisos. que son las personas de mi organización, o personas específicas, o solo yo y los coorganizadores. Voy a dejarle esta. Solo yo y los coorganizadores. Por aquí tengo yo la opción de poder quitarles también el control de sus micrófonos y de sus cámaras. Ahorita cualquiera puede, lo que veíamos, estábamos viendo en el momento, es que nos ayudaban prendiendo sus cámaras. Pero yo puedo desde aquí quitarles ese control. Entonces, ya, gracias Gastón, nos ayudó prendiendo la cámara. Y yo le, ahorita, vamos, yo al quitarles estos permisos de aquí, nadie va a poder prender su cámara, ni su micrófono, ni va a poder compartir. Incluso yo puedo deshabilitar el chat. Entonces, si es, por ejemplo, un esquema que solía hacer hace un tiempo, webinarios, que se conectaban recientes, 500 personas del webinario. Entonces, no sabemos quién se conectaba. Más bien, lo que hacíamos en ocasiones es cerrar todo y solo habilitarles el micrófono, perdón, solo habilitarles el chat. Entonces, la única forma de comunicarse de ellos con nosotros era a través del chat. Y tenemos que, otras opciones tenemos, cuando permitir reacciones, las reacciones que habíamos hecho un ratito, solo el chat lo voy a dejar habilitado. Y voy a dar clic en guardar. Entonces, ahorita se va a cerrar, se cerraron las cámaras y micrófonos de todos. Solamente está habilitado mi cámara y mi micrófono y ahorita nadie puede, nadie puede abrir su cámara ni su micrófono. Y aquí podemos ver que cambió el iconito del micrófono y de la cámara, está con un circulito como de prohibido. Entonces, nadie puede ahorita prender su micrófono. Por ejemplo, voy, para este caso, en este ejemplo de webinarios que solemos hacer con algunos expositores. Por ejemplo, voy a darle paso y yo puedo habilitarle. Aquí, lo que sí pueden hacer es alzar la manito. Si alguien pide la palabra, levantan la mano y yo le puedo desde aquí venir y darle permiso. Puedo habilitarle solo su cámara para que pueda intervenir. O puedo yo por acá dar clic en convertir en moderador. Ahorita le di permiso de moderador. Aquí tenemos, vemos que se habilitaron dos espacios, moderador y asistente. Entonces, ahorita, solo los que estemos aquí como moderadores, somos quienes vamos a poder prender cámaras, micrófonos y compartir pantalla. Los demás serán asistentes y ellos podrán solamente participar con el chat. O podrán pedir la palabra mediante estas diferentes opciones de participar o colocarle un mensaje en el chat. Bueno, voy a regresar los permisos. Recordemos acá en más. Configuración y opciones de reunión. Y vamos nuevamente a darles, habilitarles los permisos. Todos los permisos. Les devuelvo nuevamente los permisos de cámara. Y voy a guardar. Ya, y ahora regresamos nuevamente. Ahora todos podemos habilitar, hacer uso de cámaras y micrófonos. Y ya, por aquí tenemos estas, estas... Estas opciones en configuración también de accesibilidad. Tenemos la una para audición, lenguaje de señas. Podemos nosotros, donde está habilitado ya, nosotros podremos habilitarle a alguna persona, indicar que esa persona va a ser la persona, la intérprete de señas. Y esa persona aparecerá, aparecerá aquí junto a mí para, 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 para que pueda realizar su trabajo de interpretación de señas. Va a aparecer aquí siempre en primer plano junto al expositor, a la persona que esté hablando. Y bueno, esta otra opción que veíamos, la parte de los subtítulos que irán apareciendo. Lo que vayamos hablando nos va generando el texto. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, que hay un, a ver. Configuración. Algo que podemos, algo adicional que podemos hacer uso es, bueno, que no se muestren burbujitas. Si alguien envía algún mensaje de chat, yo he puesto que no se muestre esos mensajes. También que se silencien las notificaciones. Y esta, esta opción de aquí quizá nos puede ser de mucha utilidad. Dice a nosotros, a los estudiantes o a las personas invitadas a la reunión, desactivar video entrante. Ahorita, digamos que están, están prendidos las cámaras de todas las 10 personas que estamos ahorita en esta reunión. Entonces, si están habilitadas sus 10 cámaras de video, yo voy a necesitar de un mejor internet para poder ver las imágenes de todos. Y eso me va, si no tuviera una buena conexión, me podría generar interrupciones de que me saque de la reunión o que escuchen recortado. Entonces, yo tengo esta opción que dice desactivar video entrante. Entonces, yo, si yo le utilizo esta opción, simplemente no es que estoy apagando sus cámaras, sino esa señal de video no está ingresando aquí a mi computador, a mi Teams, a mi reunión. Esa señal de video no está entrando. No es que yo cerre sus cámaras, simplemente es que ese video no está entrando. Con eso, yo puedo aprovechar, puedo, puedo, si tuviera algún problema con la conexión de que se está interrumpiendo, estoy escuchando el recortado, con esto podré solventar esa situación porque no tendré el video de todos y podré, podré, podré mejorar mi conexión. Podemos trabajar con esta opción de desactivar el video entrante. Voy a desactivar estos subtítulos ya. Entonces, estas son las opciones de, algunas de las opciones de seguridad que podemos, podemos, habilitar o deshabilitar en la reunión en curso. Esto es algo muy, muy, muy interesante que podemos hacer. La reunión en curso podemos realizar todas esas modificaciones. Ahora, vámonos a la, la parte de salas. Estas salas son las reuniones de grupos pequeños que hemos trabajado ya en, en otras, en otras, en otras herramientas que estamos ahorita, por ejemplo, estamos, creo que unas 10 personas y yo puedo generar grupos, vamos a dar clic aquí, grupos de trabajo pequeños, doy clic en salas, a ver, como hicimos, utilizamos este mismo enlace para la mañana, las salas se quedaron creadas, voy a borrarlas para volver a crear. Ya, vamos a salas, recordemos, estas salas solo puede, solo puede crearlas del organizador y solo pueden ser creadas cuando trabajamos desde la aplicación de Teams. Esto no lo vamos a poder realizar en, si trabajamos con un navegador. De clic en salas, por aquí puedo seleccionar yo el número de salas, en este momento voy a seleccionarle dos únicamente y aquí ya me dice que Teams va a asignar cinco contactos para cada sala, puedo, los integrantes de cada uno de los grupos pequeños pueden ser de forma automática o puede ser manual. Voy a ponerle la primera opción que sea automáticamente. Crear salas, damos clic en crear salas y por aquí al lado derecho podemos ver que las salas están creadas y están asignados cinco personas a cada una de las salas. Yo puedo, si en este momento entrar alguna otra persona, esa persona me va a aparecer acá arriba y a esa persona la podremos asignar a una sala o si yo quiero por ejemplo editar estos grupos. Quiero, 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 quiero modificar, quiero por ejemplo a Mario Eugenia enviarle al grupo uno, yo puedo realizar esas modificaciones desde aquí, desde este botón asignar participantes. Y me sale esta lista de personas, todas las personas que estamos ahorita en la reunión y por aquí al lado derecho tengo en qué grupo, en qué sala está y les puedo ir modificando. Voy a enviarle por ejemplo a Rest en el uno, voy a enviar el dos, no puedo por aquí seleccionar a varios y les mando al grupo uno. Realizados estos cambios asignar y vemos que ya cambió, están seis personas en la sala uno y cuatro en la sala dos. Bueno, en el rumbo uno puedo cambiar el nombre desde aquí, desde el rumbo uno porque aquí está renombrar. Por aquí tengo también esta opción de abrir sala, eso es también una particularidad que tiene Zoom, perdón, tiene Teams que no, 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 la sala dos o igual lo hago y si ya están abiertas yo puedo cerrar las salas de forma individual. Esa es una una característica que podemos usar, que podemos trabajar aquí en Teams. Voy a cambiarle de nombre a esta, pongámosle sala uno, renombrar y así si necesitáramos alguna sala adicional yo puedo crearla ahorita, incluso con las salas con las salas ya abiertas, no sé ya si ahorita yo abriera las salas y todas las personas estuviéramos ya trabajando en esas salas sin necesitar una sala adicional, sin ningún problema con las salas ya abiertas en curso yo puedo volverlas, puedo abrirlas y crear más salas y ir agregando a los estudiantes. Bien, entonces voy a voy a abrir las salas en este momento, nos vamos a ir un par de minutos a las salas y vamos a ver que tenemos las mismas opciones que tenemos aquí en la sala principal, todo lo que estábamos revisando y por aquí están los controles de cámara, micrófono, podemos compartir las pantallas y algo también que podemos realizar en las salas de grupo pequeño es que esas salas de grupo pequeño nosotros podemos grabarlo en la nube, vamos a ir igual por aquí en más y podremos grabar esa sala de esa reunión de ese grupo pequeño podremos grabar en la nube y también yo como organizador tengo la opción de ir visitando cada una o como profesorio tengo la opción de ir visitando cada una de las salas de grupo pequeño yo lo que haré luego para unirme a esas salas de grupo pequeño es ya se me habilitará este botón de aquí unirse a la sala como están cerradas no me da todavía esta opción voy a abrir entonces las salas y vamos a irnos desde un momentito y luego regresaremos acá a la sala principal a la sala principal y luego Gracias. 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 Ya se está cerrando. Se están cerrando las salas. Esperemos un momentito. Todavía me sale esta opción de que se están cerrando. Ya me pueden confirmar si ya me escucha, me pueden escuchar. Sí, ahorita se cerró. Excelente. Sí, se escucha. Ya, listo ya, entonces regresamos ya en la sala principal. Algo que puede que suele pasarnos al inicio mientras nos familiarizamos con las, con, con, con el uso de Teams, el trabajo en los grupos pequeños, es que la sala principal es esta donde estamos en este momento y la sala en donde yo estuve un momento es esta de acá, la sala 1. Es como que se, se me abre otra ventanita. Entonces a veces pasaba y también tenía clases a veces con Teams. Entonces pasaba que las personas se quedaban aquí en sala 1 y no sabían qué más hacer. Era o no podían seguir la clase porque se nos abre diferentes ventanas. Aquí es la reunión de la sala principal. Aquí está el título. Por aquí podemos saber, reúna a los estudiantes y el personal en Teams. Y por acá está el nombre que yo le coloqué, sala 1. Entonces por ahí nos podemos, podemos identificar, darnos cuenta en cuál sala es la que, en la que debemos estar. En este momento debemos estar aquí en la sala principal, es la que nos dice aquí el título de esta reunión. Bien, ahora, ahora, ahora vamos con el siguiente tema que ya estamos cerca de finalizar. Vamos a ver cómo compartir la pantalla, cómo podemos compartir también el, el audio de la, el audio, el audio de nuestro computador. Si lo que necesitamos es un video, compartirles un video. Voy a mostrarles una captura de pantalla para ver cómo hacemos esto. y about 2 y voy a leer la pregunta que estaba por aquí y ya, en sí aquí lo que nos pregunta Ligia es que a veces ingresa al Teams y se le abre con otra cuenta de forma automática y no puede renombrar en sí aquí dentro de la reunión en Teams no nos permite renombrar no es como solemos tener en Zoom que podíamos, no me voy a compartir no es como en Zoom que podíamos cambiar el nombre aquí no tenemos esa opción, ni siquiera a mí como organizador yo podría cambiar el nombre yo lo que puedo hacer es, podría quitarle de la reunión incluso, pero no puedo cambiar el nombre para eso es lo que comentábamos al inicio, al inicio de la reunión es asegurarnos de que estamos conectados con la cuenta, con la cuenta, por ejemplo, si estamos para las clases si nos vamos a unir a las clases, que estemos aquí conectados con la cuenta de la universidad o si es del trabajo, con la cuenta del trabajo, nos aseguramos que esté aquí en nuestro nombre y y con eso nos aseguramos de que va a aparecer aquí el nombre que, el nombre, el nombre que, que debería estar ahora, en el caso de que no tengamos una cuenta de correo de la institución, sino que nos vamos a conectar o incluso no tenemos instalado Teams en nuestro computador me voy a conectar solamente desde un navegador ahorita estoy haciendo esa prueba voy a conectarme solo con este navegador entonces al inicio me da la opción de yo poder colocar aquí mi nombre estoy aquí como otro navegador ah, no se me fue mi ah, no, reconoció mi cuenta de de correo reconoció mi cuenta de correo pero cuando me uno con un navegador me da mi la opción de poder colocar yo mi nombre ahorita me sigue, sigue reconociendo mi sigue reconociendo mi correo mi, mi o sea que estoy logueado no me deja unirme unirme, unirme cancelar continuar en este navegador me reconoce ya mi cuenta de la institución ya aquí estoy logueándome con un navegador en donde no tengo, no estoy con ninguna cuenta entonces aquí, de aquí sí al inicio, antes de ingresar yo puedo colocar aquí mi nombre eso es, estoy utilizando un navegador donde no estoy logueado con ninguna cuenta de, de correo ahí sí yo puedo colocar mi o sea, escribir digitar mi nombre el nombre que quisiera que aparezca en la reunión pero si yo me voy a unir con mi cuenta de, con la cuenta de una institución debería asegurarme por aquí de que aquí diga la institución y por aquí está mi correo si no está eso antes de, antes de dar click al enlace de la reunión yo tendré que cerrar sesión y colocar el, mi usuario y contraseña de esa cuenta con la, de la institución a la que de la que me voy a unir a la, a esa reunión o la otra opción es aquí un navegador donde no estemos logueados en nada coloco aquí ahí sí puedo yo escribir mi nombre y puedo por aquí eh luego dar click aquí join now unirse ahora y ya me uniré esto, estaba en la misma reunión me iba a ir a hacer mucho eco por eso salí eso, eso es lo que podríamos hacer a ver ya, eh lo que vamos a ver a ver si, si estoy compartiendo ya vamos a ver luego cómo compartir el, cómo compartir lo que nos comenta Gastón cómo compartir los archivos ya veron eh nos dice que envía una sentencia por ejemplo luego algunos estudiantes que llegan tarde no pueden ver el archivo enviado ya, esto también puede ser en el caso como nos sale aquí miren esto, esto que dice aquí fue invitado a la reunión o abandonó el chat aquí nos sale un historial de todas las personas que se han conectado cuando las personas se conectan como dice aquí invitados miren acá yo me uní como invitado también si no tenía una cuenta de la universidad cuando las personas se unen que no tienen una se unen como invitados es decir no tienen una cuenta de la universidad eh ellos van a tener acceso al chat solo a lo que se comparte en ese momentito en ese momentito por ejemplo aquí Juan Carlos nos dice que se unió a la reunión él va a tener acceso mientras esté conectado aquí al chat luego ya no va a poder tener acceso y eso como para explicar por qué pasa eso ahora cómo podemos cómo podemos eh colocar los archivos aquí dentro de Teams es acá tenemos aquí en la sección de chat aquí eh estoy en la aplicación de Teams en esta partecita del chat aquí tengo el historial de todas las reuniones que reuniones o capacitaciones o clases en las que que he participado me he unido ahorita estoy por ejemplo esta es la de la de este momento reunión a los estudiantes y el personal a mí me sale el historial de la clase incluso la del día de la que fue en la mañana entonces todos todo 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 lo que se haya compartido tenemos acceso todos los que tenemos la cuenta de la institución o la cuenta a la que tenemos que estamos trabajando en la cuenta de la empresa de Teams y aquí arribita en esta sección de chat tengo estas otras opciones archivos y aquí yo puedo agregar los documentos archivos aquí están por ejemplo las grabaciones la grabación que se realizó el día el día de hoy en la mañana pero aquí también puedo yo agregar otros tipos de archivos cargar desde mi equipo vemos que tengo esta es una computadora que no la uso usualmente y aquí en esta sección de archivos aquí se me va a cargar este aquí está no sé la altura de que se cargó pero ya está cargada y aquí está este archivo voy a eliminarle bueno ya está cargado aquí está agregado este este documento aquí podemos compartir si para el desarrollo de la clase de la reunión necesitamos compartirles cualquier tipo de archivo como un documento que subí en pdf puede ser documento de word de excel podemos trabajar aquí directamente en la aplicación o también veamos brevemente también estamos en en calendario también el chat aquí estamos vía web y el navegador también y por aquí tengo tengo la misma las mismas herramientas del chat lo que lo que pusimos y aquí tendremos acceso si estamos todos los compañeros de trabajo todos tenemos nuestra cuenta de la institución entonces todos podremos tener acceso a toda la información que se ha compartido durante esa reunión de trabajo durante la clase todos los estudiantes si tienen la cuenta de la tienen cuenta de correo de la universidad ellos también pueden hacer uso y siempre van a tener acceso a a a esta información como aquí por ejemplo es una clase de curso procesos archivísticos que trabajamos con la profe y yo como estoy trabajando también con mi cuenta de correo de la universidad entonces yo tengo acceso siempre a la aquí a las a las clases como si yo fuera un estudiante tengo acceso a todo el historial de todas las grabaciones de las clases y ahora si regresemos del tema que queremos saber cómo compartir pantalla desde la parte superior derecha si es que estamos en un navegador y si es que estamos en la aplicación perdón acá arriba está esta opción de compartir la pantalla si estuviéramos unidos desde un navegador como están algunos compañeros ahorita en este webinario en ese caso mi va a estar la imagen de las cámaras que estén prendidas van a estar aquí toda la pantalla y en la mitad vamos a tener los controles de cámara micrófono y al lado derecho vamos a tener el botoncito de compartir la pantalla cuando yo doy click en el botón de compartir pantalla se me abre esta estas estas opciones es lo que yo hago antes de compartir la para compartir la pantalla más bien yo hago eso doy click en compartir por aquí tengo esta opción de compartir contenido con incluir el sonido del equipo si es un video lo que queremos compartir en la en el desarrollo de la clase o de la reunión y aquí tengo dos opciones como quiero compartir yo toda la pantalla toda la pantalla o compartir unas una ventana específico aquí la pantalla es lo que estoy haciendo en este momento la pantalla es y ustedes van siguiendo todo lo que yo hago en mi computador yo me voy a mi correo y ustedes van viendo me voy a YouTube por ejemplo y ustedes van viendo tengo por aquí otra aplicación ustedes van viendo todo lo que yo veo en la computadora ustedes lo van viendo me voy por aquí este pain donde está esta captura y ustedes lo van viendo esta es la primera opción de la pantalla y tengo esta otra opción que dice que dice que dice de ventana esta opción de ventana quiere decir es decir que voy a compartir solo un algo específico por ejemplo si yo quiero compartir una presentación de PowerPoint quiero compartir solo eso entonces yo lo que hago es me daré click aquí en ventana me listará todo lo que yo tengo abierto en mi computador en este momento y compartiré solo eso solo eso entonces y ahí ustedes van a ver verán solo mi presentación y yo podré seguir navegando incluso por las demás aplicaciones que tengo en la que tengo abierta en mi computadora ahí acá abajo está esta pizarrita que les decía que ya le voy a habilitar en este momento para ver cómo podemos hacer está habilitada tenemos que habilitarlo previamente y y ya podemos hacer uso entonces así compartimos la pantalla voy a ahorita no ahorita no estoy compartiendo el audio del computador entonces ya no están escuchando ustedes ahorita el audio de este video o si lo escuchan va a ser un muy bajito va a ser lo que se escucha por el micrófono pero yo tengo la opción de de habilitar el audio del computador karen edusere significa conducir fuera de extraer de dentro hacia afuera ya en este momento si debieron haber escuchado no es cierto el audio del computador si si se escuchó ya entonces lo que hice fue con la compartición en curso o sea con si con la compartición en curso yo le acerco al mouse en la parte media de mi pantallita aquí y ahí me va a aparecer esto perdón ahí me va a aparecer estas opciones esta esta barrita que tengo por aquí toda esta barrita que está por aquí que voy a dibujar todo este de aquí me aparece ay quería estar acá ya todas estas estas opciones de aquí me aparecen y aquí lo que uso yo es este este botoncito este botoncito es el que yo habilito o deshabilito el audio del equipo si no lo hice no lo hice al inicio de la compartición de la pantalla ya con la compartición en curso yo puedo habilitar o deshabilitar el audio con este botoncito esta como una una pantalla y ahí con un icono de un parlantito y lo habilitamos o deshabilitamos bien voy a compartir ahora la pantalla una pizarra interactiva vamos que se cargue ya esta es una pantalla que la trabajamos en la mañana podemos por aquí realizar un trabajo colaborativo vamos a ustedes están tienen habilitado ahorita el permiso de poder de poder escribir entonces podemos ir escribiendo hacer uso por ahí algunos algunos punteritos algunos lápices ustedes pueden hacer uso de eso y pueden ir escribiendo podemos planificar alguna actividad nos lleva de ideas donde todos vamos a ir aportando escribiendo y es un trabajo colaborativo un trabajo interactivo ahorita en tiempo real en una pizarra como si estuviéramos en un aula de clases o una sala de reuniones de ahí todos estamos participando escribiendo y una vez que hayamos terminado de realizar esta esta actividad yo tengo la opción de quitarles los permisos entonces ahorita les quite los permisos ahorita nadie puede ya hacer algún cambio ahorita ya no me aparecen ni los cursores es porque yo quite esos permisos ya les voy a compartirles la pantalla para mostrarles donde quite esos permisos ya aquí está aquí es la pizarra donde estábamos trabajando donde estábamos escribiendo yo tengo que arribita este esta ruedita este icono aquí este engranaje y desde aquí yo tengo la opción es de poder quitarle los permisos de escribir lo que hice fue para que no salgan ni siquiera los cursores le quite por aquí le deshabilité esta opción y también le deshabilité la opción de poder editar yo como organizador tengo esas opciones de poder ir coordinando y participando y completando las actividades planificadas para las clases o para las reuniones a ver vamos a la reunión y ya para ir finalizando vamos a ver estamos grabando esta reunión así como grabamos la reunión de la de la mañana entonces para luego poder esto compartirles compartir compartir con ustedes a sus correos o subirlos también a nuestros espacios de redes sociales pero como compartimos este enlace para que todas las personas puedan tener acceso a esta grabación vamos a irnos al chat estoy en aplicación ya sea en la aplicación o también en un navegador nos vamos al chat voy a irme por acá voy a irme al ya estoy aquí en la estoy aquí en la reunión aquí aquí yo voy a irme a voy a ver una grabación que hicimos ay ay ya se fue grabación ya voy a ir a la grabación que hicimos de de este webinario que fue en la mañana pero voy a buscarla en el chat y voy a irme a esa grabación ya aquí está y ya lo que hago es doy click yo como organizador debería hacer esto para poder compartir el enlace el enlace de esta grabación para que lo puedan revisar doy click sobre la grabación ya aquí yo yo podré bueno podré revisar la grabación y desde que arriba puedo yo compartirles este enlace voy a dar click aquí en compartir aquí en la esquina superior derecha está compartir 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 y teams todas las grabaciones que realiza va a tener podemos darle nosotros diferentes permisos para según esos permisos quien tenga acceso o no a esta grabación voy a dar click a ver se me perdió esa ventanita doy click aquí donde dice cualquier persona que tenga el vínculo entonces aquí tengo las diferentes opciones que de quién puede tener acceso o no a esta grabación si está aquí este iconito en color verde este mundito en color verde aquí me dice cualquier persona es decir yo comparto este enlace y cualquier persona sin que tenga una cuenta de teams o cuenta de correo se podrá podrá revisar esta grabación sin ningún problema acá tengo estas otras opciones solamente las personas de mi institución van a poder revisar esta grabación o bueno puedo aquí compartir personas específicas que que solamente los correos que yo ponga aquí sólo ellos van a tener acceso para este caso como estamos en en este caso en un webinario están personas de diferentes instituciones externas a la universidad andina entonces lo que queremos nosotros o igual en las clases no todos usan no todos hacen uso de sus cuentas de correo electrónico de la universidad entonces son usuarios externos entonces para eso seleccionaremos esta opción que dice cualquier persona y cualquier persona y cualquier persona que tenga el enlace va a poder visualizar y por aquí tengo esta opción de bloquear descarga podemos por aquí habilitar o deshabilitar la que puedan o no descargarse voy a aplicar y me copio este enlace y este enlace aquí mismo me me recuerda me indica el permiso que tiene este enlace que cualquier persona que tenga el vínculo va a poder cualquier persona que tenga el vínculo solo puede ver el elemento es decir no se lo va a poder descargar y ya copiado este enlace procederemos a compartirlos como veíamos ya sea por correo por whatsapp colocarlo en el aula virtual podemos compartirlos de esas diferentes formas esto para compartir la grabación otro aspecto a tener en cuenta aquí en la con las grabaciones es que todas las grabaciones van a tener una fecha de caducidad es decir acá abajo nos dice caduca dentro de 120 días eso quiere decir que en 120 días esta grabación se va a borrar de aquí de mi espacio de mi espacio donde se guardó donde se almacenó si yo no no modifico esto en 120 días se borrará y ya no podré recuperarlo pero yo tengo la opción aquí aquí me dice aquí abajito dice este video va a expirar el 30 de junio y se eliminará en ese momento yo puedo modificar esa fecha de expiración bueno ampliarle 7, 30, 60 o poner una fecha específica o incluso yo puedo quitar la expiración es decir ya esta grabación va a quedar guardada siempre en mi espacio esto esto dependerá de la de nuestra institución según la institución según el plan que tengan contratado será el espacio de almacenamiento que nosotros tengamos en nuestra cuenta entonces deberemos estar pendientes de eso de cuentas clases tenemos guardadas y también de cuentas reuniones tenemos grabadas y también de esta fecha de expiración ya voy a regresar a la voy nuevamente a mi espacio de chat aquí donde vemos todas las reuniones que yo he tenido en algún momento capacitaciones que en las que yo he realizado capacitaciones reuniones que yo he asistido tengo todo este historial aquí todas las reuniones que he realizado con mi cuenta todo esto que hicimos el que veíamos de la grabación recordemos solamente puede modificar o solamente puede compartir este enlace el organizador es decir en este caso yo creé la reunión en mi cuenta entonces solamente yo puedo hacer estos cambios que veíamos ahora algo que algo que también solamente tiene acceso al organizador es la lista de asistencia aquí está la lista de asistencia tengo aquí esta opción de descargarme la lista se va a descargar un archivo de excel solamente yo como organizador tengo esta opción está descargando esta es de la reunión de la mañana aquí tengo los nombres de los asistentes y por acá tengo no tengo no tengo cuenta de office ahorita en mi campo me sale esto y aquí tengo la hora de a qué hora ya ya yo tengo aquí la opción de poder saber a qué hora se lo unieron a qué hora ingresaron cuando empezaron la reunión cuánto tiempo estuvieron conectados aquí es a qué hora se conectaron a qué hora salieron como no tengo cuenta ahorita del office no me permite bueno aquí aquí veré yo veo aquí a qué hora a qué hora a qué hora salió a qué hora me conecté en este caso es mi cuenta a qué hora me conecté y a qué hora salí y así tengo la conexión de todas las personas que se unieron a la a este webinario esto recordemos solamente lo tengo lo tengo tengo acceso yo como organizador yo que hice esta reunión que quería esta reunión en mi cuenta y finalmente ya como esto terminaríamos es como como tenemos acá arriba en la esquina superior derecha tenemos este iconito de un teléfono y este botón color rojo que dice salir si doy clic en esta cejita aquí tengo dos opciones salir o finalizar la reunión si yo doy clic en salir yo saldré de esta reunión pero ustedes seguirán aquí conectados lo que habíamos comentado hace un ratito el inicio es que los enlaces de teams no caducan entonces tranquilamente se podrían quedar aquí conectados por mucho tiempo en la reunión sin ningún problema incluso incluso no es necesario que yo como organizador esté aquí en la reunión para que ustedes para que la reunión siga abierta yo puedo dar clic aquí en salir y ustedes seguirán aquí en la reunión sin ningún problema pero si yo doy clic aquí en finalizar la reunión que es lo que voy a hacer luego al finalizar el webinario ahí sí esta reunión se termina y todos se cerrará esta reunión de todos nuestros computadores o de todos nuestros dispositivos entonces tenemos estas dos opciones y algo también a tener en cuenta es que la grabación va a tener una duración de máximo cuatro horas la grabación si por ejemplo tuviéramos clases todo un día sábado de ocho de la mañana a cuatro de la tarde la grabación iniciamos ocho de la mañana y ocho, cuatro, doce a las doce se termina esa grabación inmediatamente empieza otra grabación son los tamaños máximos de la grabación la duración máxima de cada grabación va a ser de cuatro horas pero se generarán algunos archivos en este caso que decimos de las clases todo el día y ahí sí esta grabación esta reunión digamos podría quedarse abierta aquí sin ningún problema y luego yo finalizo dar clic aquí en finalizar la reunión y sin ningún problema estar este mismo enlace podríamos usarlo en cualquier momento en el futuro eso eso sería todo lo que tenemos por comentarles por conversarles acerca de esta herramienta de videoconferencia Teams que está asociada a nuestras cuentas de correo entonces les invitamos a hacer uso de estas herramientas y cualquier duda que pueden tener pueden ya sea escribirles en el chat o habilitar sus micrófonos que con mucho gusto las estaremos estaremos respondiendo sus dudas o sus inquietudes igual pueden escribirnos al mismo correo del que les llegó el enlace y con mucho gusto estaremos a las órdenes con cualquier otra duda que ustedes puedan tener de mi parte más bien muchas gracias ha sido una excelente explicación y esta es una gran herramienta me parece muy superior en el ámbito académico que la que teníamos antes que era el Zoom muchas gracias ya sí sí esto tiene muchas otras muchas ventajas muchas otras funcionalidades sí nos nos que podemos con el uso seguramente ahí nos vamos familiarizando ya Vilma nos pregunta y dónde encontramos más tutoriales de teams para textos de consulta eh nosotros tenemos algunos webinarios realizados podemos eh voy a compartirles ya en un ratito ahorita agradecerles a ustedes gracias por su participación en este webinario les invito a escuchar mi compañero Andrés va a hacerles una invitación de los demás eventos de más webinarios que tenemos planificados y mientras ya les comparto aquí en el chat los enlaces de nuestro nuestro canal de YouTube tenemos varios eventos varios webinarios de diferentes temáticas y están también de algunos sobre teams donde pueden encontrar eso y agradecerles a todos que tengan una buena noche mi compañero Andrés les tiene información por compartirles muchísimas gracias mi querido Iván a ti por tu magnífica presentación por tu magnífica eh ponencia es importante para nosotros en este momento eh como eh Universidad Andina Simón Bolívar en el ámbito de la educación virtual nosotros estamos haciendo una serie de webinarios cada mes y en este momento les vamos a compartir en la pantalla nuestros próximos eventos que se van a realizar en los futuros que tengo a continuación muchísimas gracias si me pueden verificar si es que se puede eh si se muestra la pantalla si si se ve muchas gracias Iván justamente nosotros tenemos nuestros próximos eventos para el día eh en este caso nosotros tenemos en marzo de este mes ya iniciamos comenzamos con un webinar importante que es enseñanza invertida con la grabadora de powerpoint muy importante que ustedes eh nos acompañen para el mes de abril nosotros vamos a tener otro que es interactuar y interactuar y ampliar con FLIF y para el mes de mayo estaremos con una relación digital con SWAVE siempre esto importante recordarles que estas herramientas son útiles desde el Office 365 pero también no nos olvidemos que estamos con cursos de MOOCs que son de autoestudio que estos son cursos de 60 horas que vamos a lanzar este 22 de marzo con el costo de 30 dólares una duración de 60 horas que es el curso MOOC de inglés básico es muy importante para ustedes que necesitan actualizar un poco con el inglés comenzar a recordar cosas del inglés pues aquí con la Universidad Andina pueden llegar lo inglés básico un curso MOOC de autoestudio que se realizará el 22 de marzo su costo de 30 dólares pero también si ustedes quieren formarse como docentes virtuales recuerden que para eso ahora en este momento están exigiendo cumplir con ciertas horas de capacitaciones que son 120 horas para proceder como docentes virtuales en este caso nosotros hemos realizado este evento que se va a realizar el 23 de marzo su costo es de 30 dólares y el curso MOOC es el siguiente diseño y gestión básica de cursos en Moodle esto es para docentes virtuales esto es muy importante para ustedes igual es de 60 horas y sería muy importante que ustedes lo puedan seguir y en estos son nuestros eventos que nosotros tenemos para este mes de marzo no se olviden estar siempre conectados desde nuestra página de Facebook Andina Virtual y si es que tienen alguna duda o algo adicional ahí nosotros tenemos nuestros correos electrónicos que nos puedan solicitar muchas gracias a ustedes por estar acá y también agradecerte a ti Iván por tu participación y para darles también y poderles capacitar a todos nuestros participantes muchas gracias Andy muchas gracias a todos por su asistencia en este webinario y agradecerles a todos por su participación que tengan una muy buena noche vaya muy bien muchas gracias 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 Gracias.